Elementos de la División de Investigación de la Policía Federal detuvieron en la Ciudad de México a Alexis alias El Alexis, sucesor de Brian Miranda, alias El Pozoles, líder del grupo criminal La Unión Tepito. De acuerdo con fuentes de la corporación, el hombre fue capturado en compañía de otro sujeto identificado como Ricardo alias El Perqui, y dos mujeres, tras realizar un cateo en el conjunto habitacional Bigrand San Jerónimo, ubicado al sur de la alcaldía Álvaro Obregón. En el octavo piso de la Torre 1, realizaron una inspección y lograron la detención de los integrantes de la Unión Tepito, así como las dos mujeres que estaban con ellos. El Alexis es acusado de ser, dentro de la organización, el principal clonador de tarjetas de crédito, asimismo es sospechoso de la desaparición de Karina Itzel Morales Baltazar de 27 años de edad, en el municipio mexiquense de Tlalnepantla, quien era su pareja sentimental. Las mujeres detenidas fueron identificadas como Edna y Elizabeth. Los imputados fueron trasladados por los agentes federales a la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República, donde se realizaron las primeras diligencias para confirmar sus identidades, así como para que rindieran sus primeras declaraciones. A él Alexis, uno de los líderes de la Unión de Tepito, le gustaba presumir en sus redes sociales la vida de lujo que llevaba. En sus publicaciones mostraba su auto BMW, así como la ropa de marca que vestía. También le gustaba subir imágenes de los lugares que frecuentaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!